Música El blu de frasco de vodka te voy a cantar Es una historia típica que voy a comprar Cuando aparo esta botella el blu vuelve a soldar El blu de frasco de vodka te voy a cantar Es una historia típica que voy a comprar Cuando aparo esta botella el blu vuelve a soldar El blu de frasco de vodka te voy a cantar El blu de frasco de vodka te voy a cantar Cada día que escribía era un rabo y un vapor Y mi vida seguía entre el blu y el amor Mientras más escribía el blu sonaba mejor El blu de frasco de vodka te voy a cantar Es una historia típica que voy a cantar Cuando aparo esta botella el blu vuelve a soldar El blu de frasco de vodka te voy a cantar Es una historia típica que voy a cantar Cuando aparo esta botella el blu vuelve a soldar ¡Gracias por ver el blu de frasco de vodka!